¡Hola, verga! ¡Me mandaron una máscara de luchador! Alfajor ¡Guau! Sí, ¿cómo sabías que me encantaban los chetos blancos? Es una caja Hextech del Mundial y tal ¡Está re linda! ¿Vean esto? ¡No! ¡Qué linda! Y viene, atrás viene una cartica. Dice, hola Luis espero que estés teniendo un gran día. Por fin llego mi regalo de Navidad y aproveché esta rondita para decírtelo mucho que disfruto viendo tus directos. Literal, tú y el chat me acompañan mientras hago lo que más me gusta. Crear cosas que hacen feliz a las personas que lo reciben. Lo lograste perfectamente, Uzi. Estoy siendo muy feliz. Muchas gracias. By the way, lo que está dentro de los empajes de Zinget creo que te va a gustar mucho. ¿Qué? ¿No lo puedo creer? ¿No lo puedo creer? ¡Vean esto! Son paquetes custom de Zinget que dicen Creador 150 solo lo mejor, para lo mejor. ¿Qué? ¡Su puta madre, bro! ¡Hala! Nueva tacita favorita para el café ¿Esto te va a gustar? Todo me está gustando. Se la mamó. Literalmente yo he dicho un par de veces que soy un adicto de mierda al chocolate y este fue mi chocolate favorito de Colombia. A ver, ¿voy a abrir el otro? ¡Dos chocorramos! ¡Nan! Se mamó. Creo que me podría comer uno ahorita mismo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Amigo, esto tiene un montón de cosas! Estas son cositas de los artistas más icónicos de quién es el primer ítem. Quiero que vean, por favor, ¡del conejito malo, chavales! ¡Del box pony! ¡Del bad bunny! No se lo voy a poner a mis llaves porque yo pierdo mis llaves todo el tiempo y la neta no lo quiero perder. Está muy lindo. Lo voy a colgar por aquí en algún lado. Vamos a ver el siguiente artista. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, 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 a ver. Mejor rola de peso pluma en los comentarios, chat. Un vaso rojo de peda de Spotify con tapita. ¡Nanana, rifacha! Es que tiene varias, la verdad. Tiene varias, tiene varias. ¿Qué le parece esa morra? Sí, ¿no? Es un pañuelo facha, amigo. No me quedó, güey. Estoy muy cabezón. ¡Oh, la verga! Me mandaron una máscara de luchador, pero... O sea, esto por México, ¿no? Obviamente son los 10 años Spotify México y tal. Está regot porque estos son props para los stream. ¡Ay, ay, ay! Un paliacatito de Spotify, papá. Por si el otro de peso pluma me quedaba cabezón. Mira, me escucharon, sabían lo que hacían y me mandaron uno de Spotify, así, facherito. ¿De qué país son? Voy a necesitar la ayuda de todos los países de la comunidad de la TAM. Me se tapaban los ojos, güey. Argentina, México, Colombia. Argentina, grande. Saluditos a toda mi gente de ARC, papá. Y dos pulseras, me las voy a poner de una vez. Mira. ¡Ay, papaya! Soy de Messi, dicen. ¿Cómo? O sea, yo también soy de Messi, güey. Pero yo soy mexicano, mamón. Ahí está. Bueno, amigos. Ha llegado el momento. Spotify. Salsa macha morita. Nah, 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 nah. Chingue su c*** madre. Qué rico una salsa morita. Listos para ver el ítem más cute de la historia de parte de Spotify. ¡Guau! No puede ser. Qué lindo. Es una mini hook box. Básicamente es una mini radio, una mini jukebox de Spotify, así mini bonita. Tiene Bluetooth, por lo que veo. Y tiene atrás para conectar luz CB y tal. Es como una radio, así bonita para llevarte a la playa. ¡Qué cute, güey! ¡Guau! ¡Qué bonito! La bocina es para que te lees a la fiesta con tu sit-p y en tu sit-p te pones el pañuelito de peso a pluma. No mames, sí, güey. Es un kit de peda, ¿no, Skybike? Ahora necesito más que nunca de su apoyo, amigos. Es un kit de dulces típicos de toda Latinoamérica. Ustedes me van a culturizar y me van a decir qué dulces de qué país. Y oficialmente vamos a ser en directo probando dulces de diferentes países ahora mismo. No me digas que estos son alfajores. No me digas que esto que estoy viendo aquí son alfajores porque me cago. Porque me cago y... Bueno, pues nada, vamos a probar. Alfajor. No mames. Se me hizo agua a la boca, güey. ¿Qué pedo con los dulces argentinos a la b***a, güey? ¿Qué? Con que quise... Así sabe un alfajor. Sabe... Miren, les voy a explicar cómo es. Es como un mamut con pan espolvoreado adentro. Y luego como que en medio trae como algo más así igual como tipo dulce de leche, como un chiclosillo. Me gustó. Se conservó perfecto, la verdad. ¿Qué les parece si ponemos creador points? ¿Del 1 al 5? Ok, en una escala del 1 a 5 creador points, los alfajores argentinos, y más específicamente porque soy el fan número 1 del chocolate, creo que les voy a dar un 4.5. Me reservo a darle el 5. Igual al final de todo puedo cambiar algo, pero no sé, para mí son un 4.5. Están 10 de 10, la verdad. O sea, están... ¡God! A ver, esto es... Parece que es colombiano. Uf, seguro me gusta. Todo lo de colombiano me gusta. A ver, es... Ya les digo exactamente lo que es. Dice... Ok, es un dulce de café colombiano. Bailaba en jabo mientras comía café colombiano. ¡Japirros! Miren. ¡A la virga! ¡A la virga, rechis! ¡A la virga! ¡A la virga! Ok. Ya tengo calificación, ya tengo resultados, y tengo una referencia para un dulce mexicano que sabe muy similar a este. Ya les muestro cuál. Es como estos, pero sabe como a cafecito. Te deja como esa vibe. Esa sabe a cajeta. Por eso, jugó. De eso acabo de decir, pendejo. 3 de 5, creador points. ¿Por qué? Porque la verdad no soy muy fan de este tipo de dulces en general. Sin embargo, me parece muy cool por el hecho de ser de café. Ahí estás. ¿Qué es esto? Son dulces de leche con obleas. ¿Cierto? Sí, las obleas son mexicanas. Pues nada. Vamos a probar un dulce de mi propio país, güey. Mexicano prueba obleas por primera vez en su vida. A ver. ASMR de oblea. Ah. A ver, vamos a ver a cómo sabe una oblea de Spotify. Estaré bien verga que trajeron el logo de Spotify. Fueran como vertecitas o algo así. Miren, le voy a hacer un close-up antes de darle la primera mordida. Para que la vean ya abierta. Tiene como cajeta adentro. Déjala otro vez, se pone verde. No. No me digas eso. Ahorita está todo sano. A ver. Ey, está. Está muy rica. Está bastante bien, la verdad. No, no, no. Oye, está muy bien. La oblea así como con cajetita y tal. Mmm. No mames, está muy rica, güey. Pero, no, no, no puede ser. Está crocante, creador, muy poquito. O sea, solamente la parte de la oblea, pero es blandita, ¿sabes? Y esa poquita crocante que le da la oblea, o sea, lo blanco de afuera, es lo que hace que se disfrute como ese contraste. Mi calificación de la oblea es 3.5 creador points. Oficialmente, mi ranking entre los dulces argentinos, mexicanos y colombianos queda de la siguiente manera. Dulces argentinos con el alfajor de chocolate 4.5, dulce mexicano en top 2 con la oblea en 3.5 y dulce colombiano de café el chiquitico 3 de 5 creador points. Si el chocorramo hubiera estado en vez de el dulce de café o algún dulce de chocolate colombiano, me compraban. Yo soy un adicto al chocolate. Sin embargo, esa es mi opinión más sincera. Así que, nada, ojalá les haya gustado este probando dulces de latinoamericanos. Sí, me para más. ¡Wow! Sí, ¿cómo sabías que me encantaban los chetos blancos? ¡Gracias!